Ya tenemos fechas para llevar a cabo cada uno de los eventos de los que forman parte nuestra Feria Regional El Salto 2012, los cuales es empezando el próximo domingo 13 del presente, con la elección de la Reina a las 19 horas aquí en la Plaza Principal, para lo cual se les hace una atenta invitación a toda la ciudadanía para que vengan a presenciarla. ¿Cuáles son los artistas y grupos musicales que van a participar? Sí, el día 18, en la noche, en el Teatro del Pueblo, en el evento de inauguración, tendremos la presentación de los cadetes de Linares. El día 19 tenemos la presentación del grupo musical, en el baile de apertura del grupo musical Los Sembradores de la Sierra. Para posteriormente, lo que es el día 20, domingo, tenemos un evento de un show infantil, ahí en las instalaciones de la Esplanada, y en la parte de la noche, de las 9 de la noche en adelante, tendremos para revivir algo, darle un espacio a nuestros jóvenes que vayan a divertirse, la situación de una función de disco. Lo que es el día lunes, tenemos por ahí alguna situación de un concurso de talentos locales. El día miércoles de la feria, tenemos la presentación estelar en el Teatro del Pueblo de Los Yonix, de Zamacona. Lo que es el día jueves, tendríamos la presentación de lo que es el comediante de la Casa de la Risa, Jaime Rubiel. El viernes, tenemos la presentación de Los Enanitos Toreros, insisto, ahí mismo en el Teatro del Pueblo o Esplanada de los Grandes. Para lo que es el día sábado, tenemos la presentación estelar como baile de cierre de feria de la banda Jerez. Y el día 21, el día, perdón, el domingo, el domingo de cierre de feria, tenemos la presentación de las Trocas Monstruos en el Estadio de la Victoria a partir de las 12 del día. Y lo que es en la parte ya de tarde-noche, tenemos lo que es el evento de clausura de la feria, con un orteño banda ahí en la Esplanada o en el Teatro del Pueblo. ¡Gracias!